Bueno, yo soy como voluntaria de la Cruz Roja Filial Corrientes, hace cuatro años casi, desde el 2009, desde el principio del 2009, haciendo un poco de... comencé con primeros auxilios, pero fui pasando por todas las áreas. Y es una de las mejores formas de aprender, de ir mejorando, ir incorporando nuevos conocimientos que por ahí no los sabíamos, que para trabajar mejor frente a la comunidad, frente a una situación de emergencias, en realidad es pensar que nosotros estamos ahí para ayudar, para que la situación no llegue a peor, pero básicamente es para ayudar, dando lo poco o lo mucho que tenemos, que sabemos, para con la persona que nos necesita. Y trabajar en equipo, ¿no? Y trabajar siempre en equipo, porque solo no podemos, siempre trabajando en conjunto con los chicos, con otros grupos. Bueno, particularmente en esta jornada, lo que fuimos el grupo, dentro del grupo a mí me tocó el armado de la carpa, con otros cinco chicos, mientras que a la vez, otro grupito atendía a las víctimas que estaban heridas, y le hacían un poquito, a una de las chicas, un poco de apoyo psicosocial. Y eso siempre es trabajo en equipo, es cada uno tiene su tarea, para trabajar organizados y sacar lo mejor de nosotros. Yo soy voluntaria, no estoy estudiando, pero otras carreras. Te pregunto, porque por ahí hay algunos que están viendo y dicen, bueno, yo tengo que estar relacionado con la carrera de enfermería o algo así, puede ser cualquiera sumarse, digamos. Cualquiera que tenga ganas de trabajar y que quiera realmente trabajar y dar lo que tenga de sí, y que quiera aprender y trabajar en equipo, es bienvenido.